Todo parece indicar que las autoridades de ese país santillano van a emitir declaraciones a propósito del diálogo entre el gobierno y la oposición venezolana. Lo escuchamos. Agradeciendo la presencia de los señores cancilleres de Bolivia, de Nicaragua, de San Vicente y también agradecer la presencia del expresidente Rodríguez Zapatero que se encuentra con nosotros y la presencia del canciller de la República Dominicana, el canciller Miguel Vargas. Así que de inmediato vamos a escuchar las palabras del canciller dominicano Miguel Vargas. Sí, muy buenas noches. Gracias a los amigos de la prensa por estar aquí hasta estas horas. Nosotros hemos estado en el día de hoy en reuniones diferentes con los cancilleres, con el presidente Rodríguez Zapatero dando seguimiento a lo que debió ser el diálogo que se retomaba, que se reiniciaba en el día de hoy tal como había sido establecido en la reunión pasada. Pero por diferentes razones la oposición no pudo estar presente y ciertamente hemos estado tomando todo el día en lo que ha sido conversaciones tanto con los presentes, con los señores cancilleres, con el presidente Zapatero y también con los cancilleres que no pudieron estar presentes por motivos de compromisos como el caso del canciller de México que tuvo que asistir a una visita oficial en el Paraguay con el presidente Peña Nieto y el canciller de Chile que también tuvo compromiso con el tema de la visita del Papa y con la cumbre de CELAC China que se realizará el próximo domingo, a partir del próximo domingo en Chile. Por lo tanto, hoy queremos anunciarles a todos ustedes que hemos conversado con las partes tanto gobierno como oposición y que hemos también conversado con los cancilleres presentes y los otros dos cancilleres de Chile y de México y hemos acordado comprometernos a convocar en los próximos días una nueva fecha para continuar el diálogo aquí en la República Dominicana en el interés de una salida pacífica, democrática y estable para Venezuela. Con esto yo concluyo y quiero darle las palabras al presidente Rodríguez Zapateros quien también tiene algunas informaciones para ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, canciller, y muy buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. Bien, creo que el canciller ha explicado perfectamente que en efecto hoy teníamos una convocatoria para continuar el proceso de negociación entre gobierno y oposición en busca de un acuerdo de convivencia, de paz, un acuerdo democrático tan necesario para Venezuela. No ha sido posible, la oposición no ha acudido, ha explicado sus razones. Para quienes estamos en esta tarea comprometidos desde hace mucho tiempo para el gobierno y el presidente de República Dominicana para los cancilleres que están aquí y los que no están aquí pero que son acompañantes como una expresión de solidaridad en favor del pueblo de Venezuela tenemos una obligación, un deber, un compromiso ese deber es entender que la convivencia solo puede ser una convivencia en Venezuela articulada desde el acuerdo que el único destino para Venezuela es la paz es el fin del rencor, del odio y es la convocatoria definitiva al entendimiento no vamos a arrojar la toalla la toalla es nuestra la toalla es de los que creemos en la paz, en la convivencia en la democracia y en los derechos fundamentales y pido que en esa convicción nos acompañe todo aquel que tenga de buena fe el mejor deseo para el futuro de Venezuela todo aquel que esté convencido de que solo el diálogo hace a los pueblos libres orgullosos de sí mismo y capaces de convivir la situación de Venezuela exige el máximo esfuerzo la máxima responsabilidad apelo a la comunidad internacional apelo a todos los gobiernos apelo a la Unión Europea para que estén a la altura de la responsabilidad que representan y coadyuven y contribuyen a que el gobierno y la oposición puedan y lleguen a un acuerdo seguramente para muchos claro está quien tiene el gobierno es quien tiene más que ceder es cierto pero al final un acuerdo siempre es si hay voluntad de las partes lo necesita Venezuela lo necesita ese pueblo que tanto afecto genera en todo el mundo lo necesita Latinoamérica y desde luego como ha dicho el canciller vamos a perseverar vamos a intentar que en el menor tiempo posible pueda haber nuevamente reunión diálogo entendimiento y acuerdo un gran acuerdo por Venezuela como les digo no vamos a tirar la toalla sabemos que el futuro de las generaciones de Venezuela la paz que al final es el valor esencial de una convivencia civilizada está en juego y por ello apelo al gobierno apelo a la oposición para que asuman esa responsabilidad nosotros la vamos a hacer sin descanso y les puedo asegurar que desde mi punto de vista después de estar dos años trabajando intensamente en esta tarea el tiempo apremia no nos sobra el tiempo cada día que pasa es un día que puede fragilizar más un horizonte de paz y de convivencia y por ello no vamos a descansar estoy seguro que esa es la expresión firme de todos aquellos que por afecto a Venezuela por compromiso con la paz y por defender las ideas de la buena fe de la buena fe estamos decididos a seguir intentando y solo se consiguen las cosas cuando se intentan incluso más allá de lo humanamente posible lo vamos a hacer y debo de resaltar y agradecer el esfuerzo gigantesco que está haciendo el presidente de la República Dominicana el canciller porque Venezuela tenga ese futuro de esperanza que tanto están esperando los venezolanos gracias he sido he sido muy explícito creo que hemos sido claros en cuál es nuestra tarea en expresar lo que tenemos que expresar en respetar lo que el gobierno y la oposición tienen que decir creo que el gobierno hablará posteriormente nosotros estamos aquí como se dice en mi país echando el resto lo vamos a seguir echando y hacemos a todos gobiernos medios de comunicación gracias gracias señor presidente Zapatero gracias al canciller Vargas a su excelencia canciller de Bolivia Nicaragua y San Vicente por estar con nosotros en la noche de hoy agradecer a ustedes a todos los medios de comunicación de República Dominicana y a los medios internacionales que se encuentran con nosotros en esta sede del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana y a los medios de comunicación de la República Dominicana y a los medios de comunicación